A ver, a ver, el Naranja El Naranja va a jugar al Catenacho O sea, va a tirar en su arco ¿Ven al lado? Yo tampoco no veo nada, pero qué importa ¡Saca el verde! ¡Saca el verde! ¡Vamos, bota la bola! ¡Bien, bien, bien! ¡Ya, ya! Sandra Can, Sandra Can Saca el lateral, el verde ¡Berre! Sandra Can no es tan alta El Naranja está jugando al Catenacho Todos tiran su arco ¡Vamos! La arquera tiene miedo de sacar la pelota todavía No sabe a dónde sacar Saca a donde sea ¡Ahora! ¡Ahora! Sandrita López la baja Y Sandra Can se la quita Romeri Contigo Bien El verde ¿Qué pasa árbitro? ¿Qué pasa? Un poco más de luz ¡Sácalo! ¡Eso es! ¡Sácalo! 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 ¡Rol! La folearon a Sandra Y termina cobrando el árbitro para el naranja Vamos, verde ¡Ya! ¡Cuatro, dos ¡Aaah! ¡Bien, bien! ¡Eso! ¡Éso! ¡Eso! ¡Sandra! ¡Vamos, Sandra, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ya, Sandra! ¡Romeri! ¡Ya! ¡Vamos, Sandra! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Uf! ¡Está con miedo el naranja! ¡Está con miedo! ¡Una! ¡Una, chicas! ¡Una! ¡Agarren a una! ¡Agarren a una! ¡Una, carren a una! ¡Uuuf! ¡Yes! ¡Vamos a patear de lejos! De su casa vamos a patear. ¡Vamos! Gaby Sandra Gaby Sandra No, 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 no El equipo naranja Va el verde, va el verde Verde, Romeri Ahí está la china Uff A dos centímetros A dos centímetros El verde sigue atacando Sigue atacando el verde Romeri tiene la pelota Se lo pasa la china Sandra ganó El verde toca y toca Toca que da miedo el verde Sandra recupera la pelota La pelota para naranja Se queda ahí la pelota La recupera el verde Romeri sale la pelota Y acá el primer tiempo Y el arquero Ojo Ya las tenemos 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 ¿De qué? Calla ¿Cómo, cómo, cómo? Ya vamos a ganar Ya viene Ya viene Ya viene el gol también viena señor Maturana el árbitro los naranjas ahí, Romeride, la pelota ahí, ahí, ahí la china la china, la china oye pues Sandrita no que era muy fácil está sufriendo la china vamos china, vamos queremos ver tus goles china, la china y sandra solita contra el mundo vamos, dale, vamos vamos, dale, vamos bien, Sandra no salga verde bien, bien sube un poco, sube un poco arquera yesenia, mira tu marca mira tu marca ya la tenemos vamos chicas vamos vamos verde sube, sube un poco sube un poco Gaby Sandra suba una que ella arriba una que ella arriba la sigue fauleando Sandra acá pobrecita solita contra el mundo la china la china ya pega árbitro la china se para la china ya, ya, ya rápido, rápido el naranja quiso atacar quiso atacar no pudo, no pudo adelante, adelante bótala, bótala, bótala bótala ya, 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 ya Gracias.